golfito es el primer distrito y cabecera del cantón de golfito en la provincia de punta arena de costa rica a mediados del siglo 20 cuando se inicia la incorporación de la zona sur al resto del país especialmente con ubicación de la united free company en el año de 1930 con la construcción de la carretera interamericana en la década de los años 50's golfito es un caíso conocido por muy pocos pero con mucho que ofrecer en la zona de golfito se pueden realizar diferentes tours de aventura y naturalistas hay muchas opciones para hacer caminatas por senderos en las montañas donde se puede disfrutar de la flora y fauna del área también es posible hacer cabalgatas por el bosque o las playas se pueden hacer viajes en bote por el golfo dulce y los manglares de golfito pero la especialidad turística de golfito es la pesca deportiva conozcamos un poco del antes y el hoy de este hermoso lugar y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.